Bueno, muy bien, vamos a dar dos charlas de inestabilidad. Unas generalidades y tratamiento en pacientes jóvenes, y otra cuando ya hay déficit óseo, tanto glenoido como humeral. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, Huber describió lo que es el anillo periglenoideo, en donde la parte superior está formada por fibras del bíceps, y la parte inferior por fibras del tríceps. Y la parte donde está más densamente agarrado ese ligamento periligamentario, es en la parte antero inferior, donde las fibras están muy agarradas, el labrum con el cartílago, no hay un gap, y en la inestabilidad precisamente lo que se produce es la ruptura de esas fibras. Entonces, cuando hablábamos anteriormente del complejo ligamentario glenumeral inferior, y decíamos que no es un ligamento, sino un complejo ligamentario, o Brian, ya lo había descripto, un American Journal of Sports Medicine, en donde vemos que es como una maca, y tiene un as anterior y un as posterior, y el pouch entre medio. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a ver, y eso es lo que se produce en las lesiones de la inestabilidad de hombro, la lesión de Bancard. Entonces, cuando se produce la inestabilidad, lo que se produce inicialmente, o sea, se luxa el hombro, lo que se produce es un defecto de la cápsula, una elongación en la ruptura capsular, un defecto en el húmero, y una lesión de Bancard, que es esta, o sea, el desprendimiento de ese labrum, de esa unión controlabral, se desprende y genera esta lesión de Bancard. Así como vemos, esta copa que produce la glena en relación al húmero, está prolongada por el labrum anterior y posterior, que tiene distintas histologías, el labrum anterior es totalmente distinto al posterior, y al desprenderse esto, se produce la lesión de Bancard. Otra lesión que se produce, además, es la lesión de Gilsach, en donde al estar la cabeza relacionada con la parte posterior del húmero, esta lesión de Gilsach va a ser una huella en la cabeza humeral. Entonces, nosotros vemos también que puede haber tanto la lesión humeral de Gilsach como acá, y muchas veces hay una lesión en la glena, de acuerdo a las sucesivas luxaciones, la glena se va a compactar. Entonces, además de las lesiones de partes blandas y la inestabilidad, vamos a ver las lesiones de la glena óseas y las lesiones, los defectos óseos humerales. Entonces, vamos a hablar de defectos óseos humerales y glenoidios. El tratamiento es distinto de acuerdo a las edades, porque en menores de 25 años, después de la primera luxación, tienen prácticamente un 90% de posibilidades de volverse a luxar. En mayores de 30 años, esto no pasa. O sea, el paciente que se luxa por debajo de los 20 años, prácticamente ese paciente va a ser operado. El paciente que tiene la primera luxación por arriba de los 30 años, puede ser un accidente deportivo, accidente de moto, generalmente ese paciente no se va a operar porque tiene menor posibilidad de luxarse nuevamente. Y el paciente que se luxa el hombro por primera vez mayor de 60 años, generalmente lo que tiene es una lesión del manguito rotador. Y lo primero que hay que ver es descartar una lesión del subescapular, que es lo más frecuente. O sea, dependiendo de la edad, el primer episodio tiene distintos colores. En el chico más chico es un semáforo en rojo, en donde este paciente generalmente va a ser quirúrgico por lesión del labrum. Mayores de 30 va a ser menos posibilidad de que se vuelva a luxar. Y mayores de 60 generalmente van a tener una lesión del manguito rotador. ¿Y cuál es el paciente que nosotros vemos que va a ser más susceptible a tener una reluxación? El paciente joven, de escrito masculino. Fíjense las estadísticas. Este es un trabajo del GBGS americano, en donde da las estadísticas de cuáles son las edades y el sexo de las luxaciones de hombros. Entonces vemos que el 71% de las luxaciones de hombros fueron en varones, es más frecuente en sexo masculino que femenino. El 46,8% de las luxaciones fueron en pacientes de 15 a 29 años. 15 a 29 años. Esa es la población de los pacientes que más frecuentemente se luxan el hombro. Y el 86% de las lesiones fueron varones y ocurrieron en situación de deporte o recreativo. Y es lo que vemos generalmente en la guardia. Son chicos de 15 a 28 años, la mayoría varones. La mayoría viene de jugar al fútbol o viene de la plaza o del agua, haciendo alguna actividad acuática, pero es el mismo perfil de pacientes. Esto, lo anterior era la estadística de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con las estadísticas de Canadá? Fíjense la epidemiología del primer episodio en Canadá. Son varones, menores de 20 años, presentan incidencia muy alta de luxación de hombros, de 1,89 cada 100.000. Y son los varones 6,7 veces más frecuente que las mujeres. O sea, las estadísticas en el mundo se repiten. Entonces, volvemos, la población de riesgo es sexo masculino, edad menor de 29 años, más frecuente entre 15 y 19 años, y deporte de contacto o colisión, que no es lo mismo. Entonces vemos que la luxación después del primer episodio es recurrente en el hombre. Fíjense ya, Carter Rowe y McLaughlin hablaban de que el 70% de la luxación primaria produce una luxación recurrente a los dos años. Y McLaughlin que el 90% de la luxación primaria produce una luxación recurrente. O sea, en esa población de pacientes jóvenes, después del primer episodio, ese paciente se va a seguir luxando el hombro. Fíjense, esto es de hace un par de años, el American Journal, el GBGS británico, sobre 252 pacientes, primer episodio de luxación de hombro, de 15 a 35 años. Hay una reluxación a los dos años en el 55 al 67%. Y la mayoría son de sexo masculino, y los de sexo masculino menores de 25 años tenían un 81% de posibilidad de luxarse al año y un 85% a los 5 años. Por eso es tan alta la posibilidad de luxación recurrente en estos pacientes jóvenes. Y el sexo masculino mucho más frecuentemente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que haya esas luxaciones en estos pacientes? Fíjense, Oates estudió estos factores de riesgo en un British Journal of Sports Medicine, en un metanálisis, y veía que había 8 factores más importantes para la reluxación. Que es la edad, el sexo, la dominancia del hombro, el lado de la lesión, el mecanismo de lesión, el estado de cierre epifisario es muy importante, porque es lo mismo a los 14 años que después de los 14 años, lesión de Hill-Sach y lesiones de Bancard. Fíjense, con respecto a la edad, el momento de la edad, los que son mayores de 14 años tienen una recurrencia del 94%, y menores de 13 años tienen una recurrencia mucho menor. O sea, no es lo mismo un paciente que se luxa menor de 13 años que mayor de 14 años. Y ahora vamos a ver por qué, porque el cierre del cartílago epifisario tiene mucho que ver con este proceso. El género, obviamente los varones, mucho más frecuentes que las mujeres, el mecanismo primario de lesión, generalmente si es de alta energía, es en un evento deportivo, es mucho más frecuente que no deportivo. El cierre del cartílago epifisario. Fíjense que cuando el paciente tiene menor de 13 años y el cartílago epifisario está abierto, tiene mucha más posibilidad de no tener una luxación recorriente que cuando el cartílago epifisario está cerrado. Entonces, ¿cuál vendría a ser el tratamiento de un chico de 13 años o por debajo de una luxación, la inmovilización? Y ese tiene mucho mejor resultado que cualquier tratamiento quirúrgico.